¡Órale pues! ¡Ahí viene la chona! La chona, toda la gente que la estaba pidiendo por ahí Se la pagamos con gusto La ratita piseadora Ya llegó Ya le saqué, primo, dice Chona, un, dos, tres, uno ¡Apaña! Y arriba yo Y apa Y la chona Echale, primo ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Uno! ¡Un, dos, tres! Con Daniel y Zonil Vamos a persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Subo ni Odisea, no sé qué hacer con ella Y a Dios los bailes y se compró una botella Y a Dios los bailes y se compró una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona el reconozca bailador Y la chona el reconozca bailador La gente le grita y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, de te puede igualar Bravo, bravo, chona, de te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la chona Para la que la quita Y la chona se mueve Algo que le toque Le baila el nodo Y a Dios los bailes y se compró una botella Se la mandamos De aquí Hasta allá Uno, dos, tres Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice Y a Dios los bailes y se compró una botella Y a Dios los bailes y se compró una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona el reconozca bailador Y la chona el reconozca bailador La gente le grita y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, de te puede igualar Bravo, bravo, chona, de te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la chona Para la que la rita Y la chona se mueve Rari vos que le toquen Y la chona Y la chona ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!